Investigando, descubrí que la gente decía que era una persona poco higiénica. Pues no, no señores, yo me ducho regularmente, concretamente el 29 de abril de cada año. Hay que mantener tradiciones. Y tras esta jugosa información, también os traigo 15 curiosidades sobre los animales en Red Dead Redemption 2. Los lobos son uno de los animales más complejos de Red Dead Redemption 2, ya que su inteligencia artificial está diseñada para que se comporten de forma natural. Así tendríamos que son capaces de coordinar ataques a los desafortunados jinetes que crucen sus bosques. Se lanzarán al agua para perseguirnos si hemos decidido huir de ellos zambulléndonos en un río. También nos atacarán desde varios frentes en manada agarrándonos las extremidades para confundirnos. Hasta que uno de ellos se lancia por nuestra garganta, huirán si están heridos y ven que no tienen posibilidad de ganar. O directamente echarán patas si hemos acabado con todos sus hermanos. También si huimos de ellos subiéndonos a un sitio alto, estos permanecerán un rato acechándonos hasta que se den cuenta de que es una pérdida de tiempo y la manada se marche por donde ha venido. De hecho el comportamiento de camada en los lobos es uno de los puntos más importantes, ya que podremos ver a algunos de ellos llorando por la muerte de un ser querido e incluso defendiendo su cadáver, o aullando en manada como parte de su interacción social. En Red Dead Redemption 2 podemos encontrarnos varias especies de serpiente que, por lo general, pasarán de nosotros si no nos consideran una amenaza. Pero en el caso de que lo consideren, éstas enrollarán su cuerpo y compondrán una forma de S para lanzarse sobre nosotros si nos acercamos demasiado mientras y sean amenazantes. Una vez que lancen el ataque, tendrán a escapar, hayan acertado o no, y sólo adoptarán la posición defensiva si les perseguimos. Pero si además el reptil es una serpiente de cascabel, moverá la cora para advertirnos que estamos demasiado cerca. Podemos ver a los felinos cazando herbívoros por todo el mapa de Red Dead Redemption 2, agarrando a su víctima del cuello hasta ahogarla como ocurre en la vida real. Además, a todos los cazadores nocturnos con especial atención a los félidos, como por ejemplo las panteras, les brillarán los ojos al caer la noche, rasgo que es propio de aquellos animales con extraordinaria vista. Los animales salvajes no son los únicos que tienen comportamientos complejos, ya que esto también se transmite a los domésticos. Por ejemplo, si acudimos a una granja por el día, podemos ver como las vacas están pastando dentro del cercado. Pero si acudimos de noche, veremos como éstas están durmiendo porque son animales diurnos. O los cerdos, que al ser animales omnívoros, acudirán a comerse cualquier cadáver que les echemos. Y cuando digo cualquiera, es cualquiera porque es un animal que se zampa absolutamente todo, como tu primo, el que tiene un poquito más de peso en las comidas familiares. Si prestamos atención a los cielos, podremos ver como las aves de presa descienden en picado para llevarse el almuerzo entre sus garras. Así podremos ver como capturan serpientes para alzarlas en el aire, o bien como las águilas sobrevuelan las aguas de ríos o pantanos para atrapar a las diversas especies de peces que son tan ingenuas para nadar cerca de la superficie. Los cocodrilos suelen poblar las zonas pantanosas de Lemoyne y serán pacíficos por lo general siempre que no nos acerquemos demasiado a ellos o a sus nidos. Sin embargo, a veces podremos verles cazar a aquellos animales que se atrevan a beber de la orilla de los ríos, los cuales se encuentran poblados de estos lagartos, ya que una vez capturen a su presa la arrastrarán al fondo para ahogarla, como harían los cocodrilos en la vida real. El nivel de realismo de la naturaleza en Red Dead Redemption 2 es digno de estudio. Así tenemos que los ciervos machos se enfrentarán por el territorio y por las hembras chocando sus cornamentas, aunque existe la posibilidad de que estos las entrelacen entre sí durante la pelea y luego no puedan separarse. Pero no serán los únicos ejemplos ya que los guapitíes también lucharán entre ellos y por eso podemos ver como algunos de ellos tienen una de las cornamentas partida producto de las luchas contra otros machos. Si nos acercamos con cuidado y no armamos mucho ruido, podremos ver a las manadas de coyotes rebuscando en el suelo en busca de topillos, mamíferos pequeños o cualquier otra comida que llevarse a la boca, alternando la zona donde excavan si no encuentran comida. A lo largo y ancho del mapa podemos ver a numerosas aves con las alas extendidas en busca del sol para secarse. Ya sea encima de rocajes, barandillas o cualquier otro soporte podemos encontrar aves como buitres o cóndores. Aunque también podremos encontrar otras aves en troncos o en orillas de ríos o lagos limpiándose el plumaje como ocurre con los cormoranes o los pelícanos. Los bisontes son una de las criaturas más monumentales que podremos encontrar en Red Dead Redemption 2. Habitando en grandes manadas en las llanuras donde pueden comer o descansar, también podremos ver como estos se dan baños de tierra para quitarse los parásitos acumulados en su pelaje. Así como estos se sacuden la arena después, la cual puede ser vista según la orientación de la luz. Aunque por muy pacíficos que parezcan, también podremos verles cabecearse entre sí en las disputas por el territorio. Junto con los lobos, los osos son otro de los animales que tienen un comportamiento complejo y una serie de rutinas variadas. Por ejemplo, podremos verlos aguardando en los ríos para capturar salmones y luego comérselos en la orilla, olfatear el suelo en busca de comida, sentarse para descansar sobre él, o rascar su espalda y su torso en el tronco de los árboles para dejar su olor en el territorio. Además, si un oso nos ataca y corremos, lo normal es que ocurra esto. Pero si no huimos y nos plantamos cara a cara contra él o le apuntamos con un arma, éste podría vernos como un duro rival en vez de como una presa, dudando en si atacarnos o no o incluso dándose la vuelta para marcharse por donde ha venido. Los gatos tampoco se quedan lejos en cuanto a complejidad, ya que poseen algunos de sus hábitos característicos, como el hecho de que odien el agua y se pongan a cubierto cuando llueva, rasquen algún madero o tablón cercano para afilarse las uñas, se estiren al levantarse tras estar acostados un buen rato, se rasquen las orejas, se lama las patas para mantenerlas limpias, mastiquen cualquier porquería que han encontrado por el suelo o simplemente nos observen y nos maúllen. Además, al ser animales cazadores, podremos ver en ocasiones como portan en la boca el pájaro o la rata que será su almuerzo. Cuando encontremos zorros, podremos verles rastrear alimento olfateando el suelo o el aire. También se acercarán a los ríos para beber agua, agacharán las orejas cuando algo les disguste, ya sea nuestra presencia o una tormenta, y las alzarán de nuevo cuando algo les llame la atención. Además, podremos verles saltar en la nieve en búsqueda de alimento de la misma forma que lo harían en la vida real. Podemos ver a los perros domésticos interactuando y jugando con otros perros en las zonas urbanas, siguiendo fielmente a sus dueños humanos allá donde vayan, también pidiendo comida cerca de una carnicería, descansando cuando cae la noche, haciendo sus necesidades sólidas y líquidas en espacios abiertos, ladrándole a un cartel que se mueve un poco raro, o olfateándonos para saber si somos una amenaza. Así, si días atrás nos hemos portado bien con ellos y les hemos mostrado cariño, estos se alegrarán al vernos. Los jabalíes tienen tendencia a crear pequeñas camas donde acostarse y reposar en zonas ocultas, tal y como harían en la vida real. Por supuesto, estos pueden mostrarse hostiles contra nosotros y embestirnos sin pensárselo dos veces. Además, si cazamos al jabalí legendario y observamos su pelaje, podremos ver que este es más claro y canoso, una característica distintiva de los jabalíes más veteranos, que suelen ser más pesados y más canosos que los más jóvenes. Así que nada, gente, espero que os haya gustado este vídeo sobre curiosidades de los animales de Red Dead Redemption 2. Ya sabéis dónde tenéis los links de la revista Turbeadores de Cuba. Volveré en unos días con un vídeo nuevo y ya sabéis, a disfrutar de la vida que son dos días.